¿Estás listo? Dile eso de tus vientos, solo una ráfaga al momento, que a mí no me pudo vencer. Vete al demonio mujer, tras la tempestad llega la calma, mejor me quedo con tu hermana, y le escuchas que no puedo ver. Vete al demonio mujer, tras la tempestad llega la calma, mejor me quedo con tu hermana, y le escuchas que no puedo ver.